Tenemos un nuevo video del canal, en este caso vamos a analizar una plataforma Y me han pasado el dato que analice porque es una plataforma medio medio Pero que para los amantes de la timba, para los amantes de la apuesta Y en criptomonedas obviamente, tal vez les pueda llegar a interesar Así que si estás interesado, vamos a analizar a CocoBeats Esta es la aplicación que ya si te pones a pensar, parece como que si fuese un celular pegado acá en la página Acá está todo en blanco a los costados, no se esmeraron mucho realmente en la página web ¿Qué tenemos al principio? Bueno, nuestro saldo, guías para depositar y retirar Extra del 10% en tu primer retiro si te registras con mi link Aunque bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, no te estoy recomendando invertir acá Creo que te estoy mostrando cómo va esta aplicación Acá tenemos videos para depositar y retirar, en inglés Acá nos dicen 3 razones para elegir a GoGoBeat Tienes bueno, características sintomatorias de trading Tarifas más bajas y mejores recompensas Seguridad de grado institucional Y acá dicen paso a paso de cómo hay que registrarse Es con un link de referido Activas el UCPA y ya puedes fondear tu cuenta de Gobit desde Binance Con USBT o desde cualquier lugar Antes de hablar de este menú, vamos a pasar al menú en medio Que es el menú donde uno invierte Donde uno timbea, así decirlo, ¿no? Porque esto es una aplicación muy timbera, básicamente Y ahora vas a saber por qué Acá arriba vamos a clicar en precio en vivo Y me manda a Binance ¿Y por qué esto? Esto está bueno Es una de las cosas buenas que tiene esta aplicación Creo que la única Si ven, muchos dirán, bueno, es una aplicación de dudosa procedencia O sea que, bueno, tiene algo bueno Y es que el precio que figura acá está enlazado con Binance O sea, que siempre va a seguir el precio de Binance Así que, en teoría, en teoría No va a haber manipulación del lado de GoBit Esto es lo bueno que tiene esta aplicación Que le agrega total imparcialidad Vamos a dejar al lado eso de Binance Y te voy a comentar un poquito ¿Por qué le digo aplicación timbera? Enviar, ¿no? Para apostar Lo que hay que hacer acá No es hacer análisis técnico Ni nada por el estilo Ni scalping, ni no Es adivinar Si este número y todo acá El último del precio de Bitcoin Y el último decimal Va a terminar siendo impar o par Vos tenés que apostar a eso Esto es en un minuto Porque tenemos dos tipos de modos El modo un minuto Donde nosotros tenemos que decidir Si el número es par o impar En el próximo minuto Acá vamos a agregar la cantidad de un dólar para apostar Decidimos qué queremos elegir Si es impar o elegimos par Y colocamos en invertir Eso Tan simple como eso En el caso de un minuto Tenemos la opción de elegir El número es par o impar Y ahora te voy a mostrar Que en cinco minutos Tenemos un poquito más de opciones Cuando te aparece el número en rojo acá Quedando 25 segundos En el modo de un minuto Ya lo podés invertir Tienes que esperar a que Se vuelva a renovar nuevamente Pero básicamente Se sucede apostar A qué número va a salir En el próximo minuto Ahora vemos que Va a terminar la apuesta Y otra vez se reinicia el conteo En el caso de cinco minutos Es básicamente lo mismo que un minuto Solamente que hay que adivinar Qué pasa en los próximos cinco minutos En realidad Creo que es en el minuto 3.50 Me parece Porque después creo que El minuto 3 Para abajo Ahora vamos a verlo bien Ya deja de estar el rojo Así que te des hasta Ese minuto para apostar Para decidir Qué número va a ser este de acá Pero vamos en invertir Pero vemos que acá podemos elegir Si va a ser impar Si va a ser par O si va a ser grande O chico Si clicamos acá Si el número que sale acá arriba Es 5, 6, 7, 8 o 9 Ganamos la apuesta Si colocamos en small El número que sea 0, 1, 2, 3, 4 Que sale acá Ganamos la apuesta Ahí está A partir del minuto 3 para abajo Ya no puedes apostar más a esto Así que tenés que esperar Tres minutos para apostar Explicándote esto Acá también te muestra El tema de las tendencias Acá te muestra Los números que salieron Últimamente Y te los especifica Por qué número salió más Por ejemplo Acá el 0 salió Las últimas veces Creo que es el último día Me parece Salió 208 veces Salió mucho más Que los demás números Que el 1, que el 2, que el 3 Y así Si clicamos acá en grande Y acá vemos Qué tanto salieron Los números grandes Con respecto a los chicos Acá vemos que Los números grandes salieron En mayor porcentaje Que los números chicos O sea Ahí te dice un poquito De cómo va la tendencia Del precio Y si colocamos en par O en par Es exactamente lo mismo Acá nos dice Qué tanto porcentaje Salieron los números pares Y qué tanto salieron Números impares Y si clickeamos acá Podemos ver También salieron los numeritos También Esto está bueno Aunque en realidad Ya te digo Es mucha suerte También de esto Es más que nada Suerte otra cosa Realmente Porque nada manipula El precio acá Sino que esto Lo toma desde Binance Entonces Desde ese punto Lo veo que es timbero Pero es totalmente imparcial O sea Qué quiere decir con esto Que acabas a ganar O perder dinero Por la suerte Posiblemente Es apostar Como una apuesta deportiva Se podría decir No depende de vos Sino que depende de la suerte Básicamente Acá en modificación También te hemos referido Que acá Estas aplicaciones Justamente Lo que les gusta Estas aplicaciones Es conseguir referidos Y te pagan bien Supuestamente por referido Primero que nada Si te registras con mi link Tenés un 10% De más en tu depósito Si depositas 100 dólares Te dan 110 Si depositas 50 Te dan 55 Y así No es una recomendación Pero bueno El clic Quiere meterse en esto De que te enviar Lo puede hacer Sin ningún problema Y tenemos distintos bonos De referidos Esto es muy esquema piramidal Por eso no Te quiero recomendar Que te registres con mi link Pero si querés hacerlo Bueno Antes que hacerlo Sin ningún link Hacelo con este Pero bueno Tenemos distintos bonos Ganás 5 con 90 Por cada referido Que juntes Y así Por eso puedes juntar Hasta 559 USBT Si juntas 100 personas Esto para el que le gusta Te enviar Y conoce mucha gente Bueno Le puede llegar a servir Que se yo No sé Esto es el voto Por invitación Después tenés Que acá sumas Un 10% Por la gente Que se registra Después de vos O sea Un 20% Por esas personas Después vas ganando Un 10% Por las personas Que inviten Tus primeros referidos Muy ponzi Realmente Muy esquema piramidal Te quiero meter acá Tenés cuidado con esto Estuve tanteando la aplicación Y sé que tiene como 6 meses Ya de antigüedad O sea que no desapareció Al poco tiempo Pero bueno Tenemos recompensas Referidas Que mucha gente En grupos de Facebook O de Twitter O tuitean cosas así Y bueno La gente se une Yo la verdad Esto a mi no me interesa realmente Pero bueno Si querés un 10% de descuento Tenés mi código referido Como vos quieras Habiéndote explicado Cómo funciona la aplicación Te digo Meterte acá Es tu responsabilidad Vamos a lo importante Después de explicarte todo eso Voy a ver qué onda Voy a depositar dinero Y voy a retirar dinero Lo que sí es muy importante Antes de que nada Vas acá arriba A las rayitas Y vas a tener que activar El 2FA Actívalo porque si no Bueno acá ya lo activé Pero apretá acá Y activalo porque si no No te deja ni depositar Ni retirar Algo de seguridad Tiene que tener este aplicado Vamos a cargar Yo voy a cargar A ver Acá tengo que meter más dinero En sí no sabía que tenía Mira tengo 48 con 50 Voy a depositar 40 No voy a depositar más que eso Y voy a ver qué onda Porque me interesa saber Para el que se quiera meter Porque en el grupo de Terran Tenemos un apartado De apuestas deportivas O apuestas en sí Entonces Mucha gente tal vez Le gusten estas aplicaciones Y yo quiero probarlas Para esa poca gente Que la quiere usar tal vez A ver si paga o no paga Si llegan los depósitos Si llegan los retiros Vamos a chequear eso solamente Voy a apostar un par de veces Para ver qué onda Así que voy a Colocar en recarga El mínimo son 5 USDT Así que eso está bueno No tienes que depositar Un riñón Para apostar acá Voy a depositar 40 Voy a colocar en pagar ahora Podemos depositar Por la red BP20 Por la red TRC20 Voy a depositar Por la red de Binance Y pay now En cambio dice Que tengo una hora Para hacer el depósito Acá tengo la dirección Voy a copiar address Voy a ir a mi metamask Que acá la tengo Obviamente vinculada Con la Binance Smart Chain Y voy a colocar en enviar Y voy a colocar saldo En USDT Voy a enviar 40 A ver No voy a apostar los 40 Pero en serio Me parece una cantidad Core de 40 Si querés enviar acá Vamos al siguiente De más está decir Que yo lo hago por metamask Porque me parece más seguro Enviar de una billetera Que uses poco O que no uses No envíes de tu Binance Porque ya se sabe Qué tan confiable es esto Ok Ya llegó el dinero Tardó un minuto Y lo curioso de esto Es que me llegaron 44 dólares Acá vemos el retiro El depósito que está completado Son 11.50 Pero bueno Acá tiene un horario diferente Y vemos que me llegó 44 dólares No sé Ya te digo Me parece extraño Pero bueno Vamos a ver qué onda A ver vamos a probar la aplicación A ver qué tal Entonces yo voy a elegir Un minuto Por ejemplo Colocan en invertir Un dólar Y voy a colocar No sé Vamos a colocar impares A ver qué onda Y vamos a invertir Acá ya tengo mi inversión Que elegí que sea Los impares Aunque acá ahí se ha marcado Con la O Y claramente Invertí un dólar Acá tengo 43 lógicamente A ver qué pasa A ver Vamos a ver A ver Ahí terminé la apuesta Y bueno En este caso fue par Así que perdí un dólar Vamos a ver otra apuesta más Para ver qué onda Porque no quiero salir en negativo Y vamos a colocar un dólar otra vez Y vamos a colocar En este caso Pares A ver qué pasa Y esperamos a que termine la apuesta Acá te lo marca por lo menos Yo seleccioné un par Acá me marcó que fue un número par Que terminó saliendo Así que vamos a ver si ahora tenemos Un poquito de más suerte Salió par Y acá gané 1,94 Al final Estoy en negativo todavía Por 6 centavos Porque otra cosa que no conté Es que vos vas a ganar El 94% de tu apuesta No va a ser siempre 1 a 1 Si perdás obviamente Perdés todo Pero si ganás Ganás el 94% de lo apostado Junto con la apuesta obviamente Entonces Básicamente así funciona Vamos a hacer una vez más A ver qué pasa Vamos a tocar impar Ya que salió par Recién Última apuesta Y ya con esto Vamos a ver si efectivamente el dinero La tengo Llega o no llega A la cuenta Vamos a ver qué onda Que salió Que salió Y salió impar Mira acá gané 1,94 Otra vez Acá sí Estoy en positivo Lógicamente Así que Tema de estrategias Bueno Hay mucha gente que hace El interés compuesto O sea que No sé Ganás un dólar con 94 Lo vuelves a reinvertir todo Y así Bueno para generar algo de dinero Hay gente que apuesta Un montón de guita Hay gente que apuesta poco Hay gente que es muy conservadora Pero Si vamos a hogar Y vamos hasta acá abajo Acá hay un grupo de Telegram Donde acá te tiran Supuestamente alertas Qué sé yo A ver Hay que ver si te confiar o no Pero bueno Hay casi 5.500 personas Y acá tiran De vez en cuando Por ejemplo Acá de 5 minutos Dicen que hay que Tenés que ir con los números chicos Hay distintos Distintos consejos Que te tiran La gente de acá Que está a cargo de GoGovit Y bueno yo No sé si seguir esto Pero bueno La opción está Por ejemplo La última alerta que tiraron Fue a las 7 y 20 de la mañana A la Argentina Así que Tiran varias Distintos días Creo que A las 9 A las 7 de la mañana A la 1 de la tarde Ahora Argentina A veces tiran Distintas alertas 7 a la 1 Y a las 9 de la noche Tiran alertas para Bueno El que quiere seguir Estas alertas Así El que no Bueno Puede jugar por sí mismo Y por último Redes sociales Que también me gusta hablar Cuando hay alguna aplicación Que pasa por el canal Bueno acá tenemos Que tienen 5.000 seguidores En Instagram En Twitter tienen 1.144 También tienen TikTok Youtube Tienen de todo Acá vemos que Los videos son de hace 4 meses Vamos a ver si puedo retirar dinero Ok Yo quiero Principalmente quiero saber eso Que si realmente pagan Justamente por el dinero Que buscan desde acá Yo voy a retirar A mi meta más Yo ya seleccioné mi dirección La puse acá anteriormente Y lo que voy a hacer ahora Es retirar el dinero que tengo Voy a retirar esos 40 Ya encima Pesca seleccionar decimales Encima eso Tiene que ser un número entero siempre Bueno yo voy a retirar esos 40 Para ver qué onda Para ver si la guita llega Si la guita llega Bueno Quiere entrar Es bienvenido a entrar Y te enviar Voy a hacer un retiro Vemos que me cobran 1,2% de comisión Así que estoy saliendo negativo Voy a colocar un retiro Acá vemos que la dirección Se ve la misma Que te figura en MetaMás Puedes enviar a MetaMás A Binance A donde vos quieras Y coloco en confirmar Aquí está Solicitud de retiro exitosa Esperando victoria No hay que pasar por ninguna persona No hay que decir Che a alguien Envía dinero Como las típicas aplicaciones Sponsies O aplicaciones medio dudosas En este caso es todo Con un menú que es bien Es muchísimo Una persona no pasa por esto Tardó como 10 minutos Pero el retiro llegó Acá lo tengo Los 40 otra vez Y vamos acá Vemos que efectivamente Retiro Acá me llegó Así que Había completado otro retiro anteriormente También así que El tema de retiros Por lo menos Funciona Como conclusión Te recomiendo esto La realidad es que Si te gusta la timba Si te gusta apostar Metele Porque A menos a mi No me surge ninguna preocupación A ver El tema es el siguiente Estas plataformas Si tienden a desaparecer Y te lo voy a decir Es la verdad No te voy a decir nada nuevo Pero Viendo que tiene ya 6 meses Desde la antigüedad Y viendo que los retiros llegan Los depósitos llegan Y es solamente apostar Número mayor o menor Está en vos meterte Pero yo te digo Si te vas a meter acá Con muy poco capital Porque obviamente Es un juego azar Aquí en cabo es un juego azar Pero bueno Me dijeron que fue esta aplicación La probé Y No te la recomiendo 100% Pero si querés meter un dinerito Para probar Te hacen todo tu derecho No es recomendación de inversión Hacer lo que te dicte tu corazón Lo dejamos acá Espero que les guste Espero que les sirva Acuérdense de suscribirse al canal Activar la campanita Para que YouTube les avise Cuando suba un nuevo video Les dejo el link Que el grupo de Telegram Para que se puedan unir Que tenemos muchos temas De discusión en el grupo de Telegram Así que pueden unirse Sin ningún problema Y nos vemos en el siguiente video Chau 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 chau